Desde un tiempo a esta parte existe esta idea de desespañolizar España, especialmente por los partidos nacionalistas que hay en España y sobre todo esto amparado por la izquierda, esta idea de reconstruir la historia, de transformarla o crear una nueva historia. Esto es algo que ya se lleva haciendo bastante tiempo, especialmente por todos estos grupos independentistas y nacionalistas que tratan de crear una identidad en base a destruir la identidad española y por ello la historia. Y un claro ejemplo de esto es el proceso de desespañolización que va a llevar a cabo la Generalitat de Cataluña en la noticia publicada hace unos días en la cual se van a destinar 1,9 millones de euros de los contribuyentes para poder remover una serie de pinturas que están dentro de lo que es el Salón de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat, que como sabéis es un palacio de estilo gótico renacentista que se empieza a construir sobre el año 1410, para reemplazar estas pinturas que son unos trabajos artísticos de pintores catalanes que narran gestas militares, especialmente el recibimiento de los reyes católicos a Cristóbal Colón en Barcelona y que son de la época de la dictadura de Primo de Rivera. Y la idea es que esta reforma debe estar acabada el 11 de septiembre del 2024 para coincidir con la Diada de Cataluña. Y esto responde al ideario común generalizado en Cataluña de que tanto lo que son los reyes católicos como Cristóbal Colón como cualquier otro tipo de cosa que haya pasado dentro de la península ibérica es algo totalmente ajeno a ellos, porque ellos es como que fuesen de Noruega o de otro sitio, no tienen ningún tipo de relación con este tipo de gestas o este tipo de situaciones históricas que han pasado en España, especialmente en ese territorio. Bueno, y uno de los episodios de la historia que a los independentistas catalanes y sobre todo a los nacionalistas radicales les molesta más es todo lo que está relacionado con los reyes católicos y con Cristóbal Colón porque ellos argumentan que fue una época de colonialismo, de genocidio, de ocupación y una serie de otras cosas. Y entonces tratan de borrar esta parte de la historia porque según su forma de pensar esto no tiene nada que ver con ellos, evidentemente. ¿Por qué? Cuando están totalmente equivocados porque la ciudad de Barcelona y los reyes católicos y Cristóbal Colón están intrínsecamente vinculados porque Cristóbal Colón fue recibido el 3 de abril de 1493 en Barcelona por los reyes católicos después de su primer viaje en el cual no solamente trajo muestras de lo que había encontrado en este nuevo mundo, por llamarlo de alguna manera que era oro y unos pájaros exóticos y otras cosas sino que trajo un grupo de indios y a estos indios se les bautizó se les bautizó y se les apadrinó y fueron apadrinados por los reyes católicos y por el príncipe Juan el heredero en ese momento a la corona pero no solamente eso sino que los reyes católicos se encontraban en Barcelona porque en el momento en que la corte era itinerante no hay que olvidar que la corte era itinerante se encontraban en Barcelona negociando la entrega del Rossellón y la Cerdaña o sea, la corte en ese momento que Cristóbal Colón se entrevista con los reyes católicos estaba en Barcelona donde estaban los reyes por lo tanto, la vinculación de los reyes católicos la vinculación del descubrimiento de América por llamarlo de alguna manera la vinculación de Cristóbal Colón con Barcelona es indudable a pesar de que los nacionalistas traten de ocultar la historia de tejiversarla de crear una nueva estos hechos han ocurrido y son parte de la historia de Barcelona por mucho que intenten cambiarlo o sea, son hechos que han ocurrido son hechos fácticos porque esta afición de los políticos de crear la historia de crear una nueva historia o de modificar la existente para sus fines ideológicos no es algo nuevo ha pasado ya en la historia reciente de Europa hace 100 años en la Alemania del señor Hitler y en la de Italia del señor Mussolini y también en los países comunistas como en Asia durante la revolución cultural del señor Mao Zedong donde se destruyó parte del patrimonio histórico de China en aras de la revolución comunista China pero esto no solamente va con el tema de Cristóbal Colón los Reyes Católicos y otras cosas más va incluso con la parte deportiva del Barça como sabéis que ha habido toda una polémica en torno al señor Joan Laporta que es el presidente del club de fútbol Barcelona que dijo que en unas declaraciones ya que está acorralado por unos casos de presunta corrupción de arbitrajes y tal que el Real Madrid era un equipo que siempre estuvo vinculado con el régimen que era el equipo del régimen acusaciones a las que el Real Madrid a las 10 horas responde con un vídeo muy interesante en el cual de alguna manera enumera las razones para creer que el equipo del régimen no eran ellos sino que era el mismo Barcelona teniendo en cuenta que Franco fue condecorado por el Barça en tres ocasiones que recibió la insignia de oro y diamantes del Barcelona que el Camp Nou fue inaugurado por un ministro de Franco con el himno de España y con una misa en el césped y también el hecho y el más importante creo yo que el Barcelona fue rescatado en tres ocasiones de la quiebra por Franco por lo tanto ¿quién era el equipo del régimen? ¿era el Real Madrid que su presidente durante la época de la República fue fusilado por los franquistas en Alicante y que muchos de sus jugadores se tuvieron que exiliar o era el Barcelona que aprendió a jugar con el régimen? También hay otro hecho histórico irrefutable que tampoco se puede cambiar pero que también lo oculta el nacionalismo que es lo que sucedió el 26 de enero de 1939 cuando las tropas del general Yague entraron en Barcelona sin resistencia alguna y que la gente la recibía con entusiasmo en las calles eso es verdad o sea eso pasó y eso ¿por qué pasó? no porque toda la gente en Barcelona fueran franquistas simplemente porque veníamos saliendo de una guerra civil horrorosa y durante la República todas las personas que profesaban una fe especialmente la fe católica o eran comerciantes o lo que fuese sufrieron todo lo que fue el desorden y la inestabilidad jurídica durante ese periodo de tiempo la gente quería paz la gente quería tranquilidad y es por eso que la gente se abalanzó en las calles a recibir las tropas de Franco también hay otro aspecto muy importante durante la guerra civil relacionado con Barcelona que no se cuenta mucho o que se trata de esconder que es el hecho de que Franco nombró al señor Eladio Álvarez Arenas como jefe supremo de los servicios de ocupación en Barcelona y este señor al día siguiente de haber llegado a Barcelona emitió un bando y ese bando decía os lo leo estad seguros catalanes de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido de que vuestras costumbres y tradiciones hallarán en el nuevo régimen los más calurosos ascensos pues eso es lo que decía el primer bando del jefe supremo de ocupación que tampoco se cuenta pero ahí está y antes de que la gente se metiera encima yo con esto no estoy haciendo una alabanza a Franco ni mucho menos Franco fue un dictador y ese periodo es un periodo horrible en la historia de España pero también hay que conocer la historia y lo que no puede ser es que la historia se adultere se modifique o se oculte y estas cosas pasaron pasaron en Cataluña y es importante tenerlas en cuenta porque hoy en día hay muchos políticos que ni siquiera vivieron en esa época como tampoco la viví yo que te cuentan unas historias que no fueron ciertas o sea hay que tener en cuenta que el primer bando de este señor hablaba sobre el respeto de la lengua catalana en el uso familiar por lo tanto y de las costumbres es una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta que luego a lo mejor haya habido gente o haya habido situaciones que no se respetaba el todo sí pero en ese momento había una intención plasmada en un bando que es un instrumento jurídico para dejar claro y tranquilizar a los catalanes de que no iba a haber una persecución en ese aspecto teniendo en cuenta que también fueron los mismos catalanes una gran mayoría que salió a las calles a recibir eufóricamente a las tropas del general Yagüe también es digno de mencionar la relación de amor y odio que tiene el independentismo catalán con Salvador Dalí este gran pintor del surrealismo porque evidentemente Salvador Dalí pues volvió a España durante la dictadura se decía que era el niño mimado de Franco algunos decían que era bastante independentista lo que sí se sabe que está documentado y televisado es que sus últimas palabras fueron Viva el Rey Viva España y Vizca Cataluña por lo tanto pues es un señor bueno pues que tenía sus ideas también en una conversación en una entrevista que le hicieron a Dalí que está televisada también por cierto en la cual le preguntaban sobre Picasso y él decía dijo una cosa si no la recuerdo muy bien dijo Picasso es comunista yo tampoco por lo tanto diciendo que él renegaba del comunismo que no era comunista otra particularidad del señor Dalí es que le gustaba levantarse por la mañana con la marcha real en Cadaqués y cuál es el origen de la poca afinidad de Salvador Dalí con la causa independentista o con la izquierda es que su hermana Ana María fue torturada y estuvo prisionera en las checas de Lluís Compain durante la segunda república por lo tanto evidentemente no era una persona que fuese de lo más entusiasta con este tipo de cosas y el nacionalismo de alguna manera trata de ocultar este tipo de cosas y bueno pues ahora le tratan de crear esa áurea de catalanismo y de independentismo que nunca la tuvo pero eso es lo que vengo comentando en este vídeo que la historia se puede cambiar sí se puede tergiversar también pero no se puede borrar porque lo que pasó lo que sucedió en un momento histórico es lo que es nada más lo triste de todo esto es que siempre estos grupos nacionalistas que tratan de reescribir la historia siempre están amparados y apoyados por la izquierda y por qué porque la izquierda lo que le interesa generalmente en la mayoría de los casos es dividir a la población y saben que una de las herramientas para dividir la población es la historia crear una nueva historia montar una nueva y dividir a los que creen en la historia que es de verdad o lo que ha pasado realmente a los de la nueva historia y los de la nueva historia se convierten en esta especie de policías de la verdad que luego te señalan si tú dices oiga es que esto no fue así bueno te llaman fascista o de cualquier otra manera y eso es lo que está pasando hoy en día en España pasa mucho en Cataluña pero no solamente que está pasando ahora sino que ha pasado durante muchísimo tiempo incluso cuando yo estudiaba allí ya se contaba una historia totalmente distinta distorsionada sobre el reino de Aragón sobre Cataluña sobre el condado de Barcelona he llegado a escuchar por parte de profesores sobre el rey de Cataluña o mil de otras cosas por lo tanto han creado toda una historia que el problema está que se enseña en los coles y luego claro hay chavales que no tienen la culpa que creen que todo este tipo de cosas han pasado como por ejemplo todo este esta áurea de santidad y bondad que han bueno que han creado en torno al señor Luis Compain es por ello que me animé a hacer este vídeo un poco más largo para dar mi opinión sobre esta sobre esto que está pasando con esta idea de desespañolizar España no solamente en Cataluña que esto ya lleva tiempo sino que en otras partes del territorio español y sobre todo dentro de la misma España por parte del gobierno con la ley de memoria democrática y con todo este tipo de normativas en las cuales se nos está diciendo qué es la historia qué es la verdad quiénes fueron las víctimas y quiénes no por eso creo que todas estas medidas para crear una nueva historia para crear esta especie de verdad en base a unos hechos parciales y no la globalidad de los hechos cuando solamente se pone a unos como víctimas y no a todos los que fueron víctimas durante un periodo de tiempo en el cual hubo una dictadura en España pues eso al final del día no solamente es una pérdida de recursos porque están gastando nuestro dinero en estas tonterías cuando se podría gastar en ayudar a los autónomos en aliviar las cargas impositivas de los negocios no se gasta en doctrina y en ideología especialmente desde que está este gobierno que es lo que más gasta es un gobierno ideológico en todos los aspectos de la palabra por lo tanto gastar dinero en una cosa que no tiene sentido para que luego con el tiempo lo que pasó en la historia que pasó va a estar ahí siempre porque no la podemos cambiar esto es como los budas de los talibanes sí, reventaron los budas pero es que siempre va a haber una constancia histórica de que esos budas existieron por cientos y cientos de años bueno ya sabéis amigos la historia no se puede cambiar hay que vivir con ella hay que estudiarla hay que digerirla y hay que darle mucho cariño porque gracias a la historia podemos aprender cosas del presente y planificar el futuro pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es ocultarla gracias a la historia gracias a la historia gracias a la historia